Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Los más fatigados La pregunta es ¿Quién actúa así como los de Amalek? ¿Satanás? ¿Los demonios? ¿Los demonios son así? Buscan atacar al más débil Tratan de caer de sorpresa El diablo es traicionero Es decir, esa es la tipología de Satanás Amalek es tipología satánica Y dice la palabra, volviendo a Éxodo capítulo 17 versículo número 9 Dice la palabra que Moisés le dijo a Josué Escojan varones para que vayan y peleen con los de Amalek Y yo subiré al monte Y yo subiré al lugar alto Escúchelo bien Dice la palabra Y yo subiré a la cumbre del collado Y allí estaré mientras ustedes están peleando Pero Moisés subió con Aarón Y subió con Ur Recuerde que Aarón Era la casta sacerdotal En la familia de Moisés Aarón era la persona escogida por Dios Para que se acercara a Moisés y el pueblo A Dios a través de Aarón Era el sacerdote Por eso él decidió ir con Moisés Moisés decidió ir con Aarón A la cumbre del collado Y dice la palabra que él subió allá A buscar de Dios Y cuando levantaba las manos Buscando a Dios En señal de comunión De coinonía con Dios De clamor a Dios Dios les daba la victoria Y los de Israel Comenzaban a ganar la guerra Pero dice la palabra Que cuando Moisés bajaba sus manos Los de Amalek prevalecían Se levantaban nuevamente Y le daban bajas al pueblo de Israel A tal grado Que ellos se cansaron Cuando Moisés se cansaba Y ellos vieron Que cuando Moisés se cansaba Y bajaba las manos Los de Amalek se levantaban nuevamente Y venían Y dañaban al pueblo de Dios Esto hizo Que ellos tomaran una decisión Colocar piedras alrededor De Moisés De tal forma que las manos Le quedaran arriba Apoyando sus manos en esas piedras No se cansaba Moisés Y de esta forma Dios le dio la victoria A Moisés y a su pueblo Y dice la palabra Que Dios Le dijo Escribe esto Para memoria de un libro Y di a Josué Que raeré del todo La memoria de Amalek Debajo del cielo A su nombre Que raeré del todo La memoria De quien De Amalek Debajo del cielo Otra pregunta Otra pregunta De quien De quien O a quien Quitó la memoria Del cielo El Dios de la gloria A Satanás La Biblia dice Dijo el Señor Jesús Yo vi a Satanás caer Como un rayo del cielo ¿Por qué? Porque Satanás Le falló a Dios Allá en el cielo El primer pecado Que se comete No es el pecado En el paraíso No Es el pecado Allá en el cielo Que comete Satanás Yéndose en contra De Dios Y queriendo ser igual A Dios Y finalmente Le dice Por cuanto la mano De Amalek Se levantará Se levantó Contra El trono de Jehová Jehová tendrá Guerra Contra Con Amalek De generación En generación Otra vez A quien se refiere A Satanás La Biblia dice Claramente Que el cristiano No tiene lucha Contra sangre Ni carne Sino Contra principados Contra potestades Contra gobernador De las tinieblas Contra huestes espirituales De maldad De las regiones celestes A su nombre Ahora bien El problema no es Que se presente Un enemigo El problema es No tener Como enfrentarlo El problema no es Que venga La situación difícil No El problema es No tener La solvencia Espiritual Para enfrentar La situación difícil Y salir En victoria Escúchelo ¿Qué pasó Cuando Moisés Vio Que los de Amalek Venían contra él Él dijo La solución Es espiritual Si ok Cojan hombres Vayan Pero yo voy A subir A buscar a Dios Porque la victoria Está en el Señor Porque la victoria Nos la da el Señor Porque la victoria La dará siempre el Señor Alábalo Aleluya Aleluya Y es algo Que uno tiene Que entender Muy clarito Escúchelo bien Mi amado hermano ¿Quién le da La victoria a usted? Es el Señor Ahora ¿De qué forma Dios le dio La victoria A Moisés Estando En plena comunión Con él Cuando él Alzaba las manos Había comunión Con Dios Y la gloria De Dios Descendía Y los de Amalek Quedaban Fuera de combate Eso pasa Y esto es así Esto es una invitación Muy grande Para que el cristiano No baje la guardia ¿Quiere decir Pastor Que el cristiano Tiene que vivir Con las manos Levantadas Todos los días? No Pero si quiere decir Que el cristiano Tiene que vivir Con su corazón Levantado Hacia Dios Todos los días De su vida No son las manos Es el corazón Es la comunión Con Dios Que tenemos que tener Todos los días Por eso la Biblia dice En Efesios Capítulo 6 Vaya a Efesios Capítulo 6 Gloria a Dios Aleluya Hay poder En Cristo Jesús Dice la palabra Del Señor En la carta A los Efesios Capítulo número 6 Versículo número 10 Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza No es que uno Tenga que tener Las manos Levantadas Para recibir La fortaleza De Dios No Es que uno Todos los días Su corazón Tiene que estar Dirigido Hacia Dios Su vida Tiene que estar Dirigida Hacia Dios No son las manos Es todo su ser Es toda su vida Siempre dirigida Hacia el lugar alto Hacia el Señor La Biblia dice Pues si habéis Resucitado Con Cristo Buscad siempre Las cosas De arriba No las de abajo No las terrenales Sino las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado Porque ahora Tu vida Está escondida Con Cristo En Dios A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Entonces Es lo que uno Tiene que entender Ahora Su vida Está en Cristo Que tiene que hacer Usted Fortalecerse Con Dios Todos los días Todos los días Y dice la palabra Vestido De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las Acechanzas Del diablo Entonces La Biblia nos advierte La Biblia nos advierte Que hay un enemigo Que está al acecho Y que en cualquier Momento Puede atacar Y quien es ese enemigo La vecina suya El vecino suyo El marido La mujer Los hijos La suegra No Es los demonios Que toman esas personas Y quieren usarlas En contra su Eso si es diferente Pero son los demonios Son principados Potestades Vuestras espirituales De maldad De las regiones Celestes Escúchelo Ahora Hay una garantía Que Dios te da ¿Cuál es la garantía? La garantía Es que mientras Te fortalezcas En Dios Vas a ver La bendición Siempre Y vas A poder Cantar Siempre Victoria Delante del Señor A su nombre A su nombre Y los demonios Y los demonios Que quieran Venir a dañar O a destruir Su vida Caerán Destruidos En el nombre De Jesús Ahora Hay un Un inconveniente En la apreciación Que muchos cristianos Tienen acerca de Dios ¿Cuál es el inconveniente? Muchos cristianos Piensan Que caminar Con el Señor Y buscar a Dios Y ser cristiano Es tener cero problemas Eso es un error Yo les decía Ahora en el primer culto A los hermanos Que tenemos que tener Cuidado con eso No No es que Como yo soy cristiano Tengo cero problemas No Lo que si es que Como soy cristiano Puedo tener Puedo tener Ataques Propiamente Del maligno Que quieran venir A dañar O destruir Pero lo que si voy a tener Es cero derrotas Y todas las victorias En Cristo Jesús Alaba lo que el vive Alaba lo que el vive A su nombre Mientras camine firme Con el Señor Voy a tener Todas las victorias Y es más Es más Una de las formas De yo crecer en fe Una de las formas Para que tú crezcas en fe Una de las formas Para que tú te des cuenta Del gran Dios Que tú tienes Y del poder de Dios Que yo tengo Es Poder Enfrentar Los ataques Del maligno Escúchelo bien Cuando el maligno Quiere venir A enfermar Cuando el maligno Quiere venir A dañar A destruir La economía A destruir El hogar A poner pleitos Con tiendas Allí es donde Yo voy a conocer Qué clase de Dios Es que tengo Y cuál es el poder De Dios Que está en mi vida A su nombre Escúchelo bien Yo no puedo decir Ah no Yo soy cristiano Y tengo el poder De Dios Pero nunca he sido Atacado por el maligno Nunca he visto nada Nunca he visto El poder de Dios Sobre él Eso es grave Eso no es cierto Mire Esta mañana Yo decía En el primer culto Algo muy cierto Alguien tiene Una camioneta Cuatro por cuatro Bueno Tiene un carro Cuatro por cuatro Y se jacta Decir Yo tengo un carro Cuatro por cuatro Mi carro es cuatro por cuatro Un carro cuatro por cuatro Quiere decir Que en un momento determinado Tiene tracción En las cuatro ruedas Y sale de cualquier pantal Pero resulta Que un día Ese que tenía Un carro cuatro por cuatro Se metió En un barrialero En un lodazal Y allí tuvo que después De meterle La doble Y el bajo Llamar a una grúa Para que lo sacara Entonces Ahí si se dio cuenta Que clase de carro tenía Cuatro lo están entendiendo Pero el otro Que decía Que tenía un cuatro por cuatro Verdadero Se metió En un cañaduzal Por allá Y le fue a dar En un barrialero Y cogió Y le metió la doble Y ese carro salió Como un volador Sin palo Dice Ahora si me doy cuenta Que tengo un carro potente Cuatro lo están entendiendo Eso es Cuando se da usted cuenta Que tiene un Dios poderoso Cuando lo saca del barrialero Cuando lo saca del atolladero Cuando el diablo Quiere venir con usted Contra usted Pero no lo consigue Porque el Dios de la gloria Te saca en victoria Ahí dices Tengo un Dios de poder Tengo un Dios de victoria Tengo un Dios Que me saca De esa situación Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive A su nombre A su nombre Eso me hace acordar Que se nos había inundado La emisora Los transmisores Están en un lugar En un predio rural Por donde pasa El río Cauca Y el río Cauca Se creció hace como Unos tres años O si aproximadamente Y hermano Y rompió Un pedazo Del jarillón Y se metió Por allí Al predio Inundó la emisora A mí me tocó Y Claro Obviamente A mirar Cómo arreglábamos La situación Y me tocó Entrar Hasta el fondo Hasta el río Para mirar Cómo tapábamos Ese jarillón Ese boquete Que lo había metido A ver qué máquina Vamos a contratar Y me fui con un bulldozero A mirar Cómo tapábamos eso Y yo me fui En la camioneta Tengo una camioneta Cuatro por cuatro El vano Y me metí Por un lugar Y cuando Se hundió Ese cabo Y quedó Tragado Como Treinta centímetros Por encima De la puerta De ahí para arriba Ya casi Llegaba la chapa Y yo me acuerdo Que cogí Y le metí La doble A ese carro Y ese carro Salió Pero Pero Cuatro Entonces dije Ahora sí me doy cuenta Que este carro Es muy bueno Ahora sí me doy cuenta Que tengo un buen carro Cuatro por cuatro Escúchalo Pero Si hubiera pasado Si hubiera andado Puedo un carro De esos que dicen Ahora que son Cuatro por cuatro Todos los carros Ahorita casi son Cuatro por cuatro Esos automóviles Ya le meten hasta Y vaya Y se mete ahí Se lo traga a uno Eso Le toca uno Bajarse a pata Antes de que se ahogue El van Hay uno donde dice No que es como un cuero Lo que no tengo Tengo una carretilla Con cuatro ruedas Hermano Así es El día Que usted vea Que el diablo viene A amenazarlo Con enfermedad Con destruirle su hogar Con su economía A destruirle su ministerio A dañarlo por aquí Por allá Y usted vea El poder de Dios Como lo defiende usted Y como repete A ese Asqueroso Infeliz Llamado diablo Usted dice Ahora conozco Que tengo un Dios De poder Y crecerá en fe Y Dios lo bendecirá Y Dios lo sacará En victoria Alaba a los que él vive Alaba a los que él vive Y le digo No tenga temor De nada Porque la Biblia dice Que en Cristo Somos más que vencedores Aleluya A su nombre A su nombre Pero para ser Más que vencedor Hay que aprender A pelear La batalla De la fe Hay que aprender A pelear La batalla De la fe Mire Si el diablo Fuera más inteligente No se metía Con los hombres De Dios Si el diablo Fuera un poquito Más inteligente No se metería Con las mujeres De Dios Ni con los hombres De Dios Porque cada Que uno ve Como el enemigo Viene a atacarlo Entonces Uno que es de Dios Se mete En el fuego Y uno ve Como todos Los demonios Son destruidos En el nombre De Cristo Jesús Y uno crece En fe Y uno crece En fe A su nombre Y no hay nada No hay nada Más difícil Para el maligno Que un hombre O una mujer De fe Un hombre O una mujer De fe Hermanos Pelean la batalla Como sea Pero la sacan En victoria Mire Moisés Se fue Para el lugar alto Él le dijo A los otros Vaya Pelean Cojan armas Y enfrentense La fe sin obras Es que Pero yo me voy Para arriba Yo me voy Para el collado A la cumbre Del collado Me voy ahí Y allá se fue Y comenzó Mientras estos Peleaban físicamente Él peleaba Espiritualmente La batalla Y Dios le dio La victoria Así mismo Hermano Haga lo que Tenga que hacer No lo deje de hacer Pero lo más Importante Es que siempre En todo momento Pelea La buena Batalla De la fe Y búscate Refugiarte En el Señor Todos los días De tu vida Porque le verás La bendición A su nombre A su nombre Ahora Que dice la palabra No tenemos Lucha Contra sangre Y carne Usted no tiene Lucha Con su suegra Ni con su papá Ni con su mamá Ni con su vecino Ni con su amigo Usted la lucha No la tiene En la carne Usted la lucha La tiene En el espíritu La Biblia lo dice No tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra Potestades Contra Gobernadores De las tinieblas Y contra huestes Espirituales De maldad De las regiones Celestes Quiere decir Contra toda Una jerarquía Satánica La lucha Es espiritual Uno puede Tener el problema Físicamente Aquí Pero uno Tiene que entender Que el problema Físico Se ha desencadenado Por un problema Espiritual Y uno tiene Que atacar El problema Es de raíz Y cuando uno Ataca el problema De raíz Espiritualmente Hablando Allí uno ve La grande Bendición Allí uno ve La respuesta De Dios Y todo Lo que Emprendas Serás Prosperado Y serás Bendecido Dice el Señor Él no te deja Envergüenza Él no te deja Avergonzado Él siempre Te saca En victoria A su nombre A su nombre Él siempre 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 Te saca Y te sacará En victoria Que dice La Biblia Pueblo No temas Porque yo Restituiré El tiempo En que comió La oruga El saltón El revoltón Mi gran ejército Que envié Contra vosotros Y mi pueblo Nunca Jamás Volverá A estar Avergonzado Eso lo dice La palabra Nunca volverá Uno a estar Envergüenza Pero que es Lo que uno Tiene que hacer Evaluarse Primero Mirar Como está Uno con Dios Será que Estoy siendo Un falso De primera Categoría Será que No estoy siendo Un mentiroso Que conozco Mucho De Biblia Pero no Estoy dando El testimonio Como un hijo De Dios Si Conozco Mucho La palabra Del Señor Pero estoy Fallándole A Dios Estoy haciendo Cosas Que a Dios No le agradan Hay que Evaluarse Porque allí Hermano Ahí usted Va a quedar Es grave Uno Fallándole A Dios Conociendo El Señor Y fallándole Al Señor Con un espíritu De hipocresía Y de mentira En su vida Pues hermano No solamente Se va a enterrar En el barro Sino que Se va a pagar El carro Cuando usted Lo necesite Ni le prende Cuando usted Necesite a Dios Para que venga A sacarlo En victoria Hermano Dios no va a estar Por ningún lado Cuanto lo está Entendiendo Ahí donde dice La palabra Que va a tener Los cielos De bronce Y los Y el El suelo De hierro Hermano Va a estar Usted es grave Y uno Tiene que Evaluarse Y pensar Bueno Como estoy Andando con Dios Como estoy Siendo Delante de ti Señor Estoy siendo Un verdadero Hijo Una verdadera Hija De Dios Me he apartado De verdad Del pecado Y que tanto Te estoy buscando Ahora Estoy de verdad Buscándote O estoy a medias Tibio Como dice La palabra Los tibios Los vomitará Que De su boca Entonces Estoy tibio O estoy En el fuego Del Espíritu Porque Si me he apartado Del pecado De la maldad Vivo en santidad Y estoy Además En el fuego Del Espíritu Santo Demonio Que el diablo Me mande Demonio Que se desbarata En el nombre De Cristo Plan maligno Que el maligno Prepare Ese plan Se lo destruirá Dios mismo El mismo Dios Le devolverá Y desbaratará Todos planes ocultos Y en Cristo Seremos Más que vencedores Alábalos Alábalos Que el diablo Alábalos Que el diablo Aleluya Aleluya Por eso Ahí es donde uno No tiene miedo Ni temor Uno ve cristianos Llenos de miedo Pero porque tienen Tanto miedo Le han fallado A Dios Han fallado A el Señor Le han fallado A Dios Un día Yo encontré Un hombre Lleno de miedo Cristiano Pastor Por favor Ore por mí Ayúdeme a orar Ayúdeme a orar Si pastor Es que me dio Una enfermedad Me dio unas cosas Y el médico Me mandó Un examen de SIDA Y yo me quedé Mirándole Y cuánto hace Que sos cristiano Me dijo Diez años Este porque Tiene tanto miedo Pensé yo Este porque Tiene tanto miedo Entonces le dije Hermano Usted es un falso Dijo ¿Por qué? Dije Porque usted Es un adúltero De primera categoría Siendo cristiano Es un adúltero Adulterado Ha engañado A su mujer Dijo Si pastor Dije Ah Por eso tienes miedo Porque si no Le fallarás A tu mujer Estabas tranquilo Que hagan el examen Que quieran Cuánto lo está entendiendo Pero como has andado Con vagabundas Tienes miedo Y diez años En la vida cristiana Era para que no tuvieras Ningún miedo Ni temor ¿Por qué tienes miedo Ahora? Cuando ves el ataque Del diablo Porque sabes Que Dios No te va a respaldar Hermano Arrepientas Y métas en un ayuno Y arrepiéntase De verdad Que venga Lo que venga Usted tiene que caminar Con Dios De hoy en adelante Pum Me tocó decir Y si ese examen Le sale positivo Pues la culpa La tiene usted No le eche La culpa a Dios Ahora arrepiéntase Para que Dios Obre en su vida Hermano Es delicado ¿Por qué tenía Tanto miedo? Por el pecado Siendo cristiano Por el pecado Le había Abierto puerta Al diablo Hermano A los 15 días vino Ay pastor Estoy feliz Eso salió 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 Negativo Ay estoy feliz Le dije Está feliz Lo que tendrá que estar Es usted responsable Con Dios De ahora en adelante Diciendo De ahora en adelante No más No más al pecado No más me cederé A la maldad Porque reconozco Que tengo un Dios De poder Y de bendición Que me saca en victorias Y camino con Él Alábalo Que el viva Alábalo Que el viva A su nombre A su nombre Y eso es Dios nunca te deja En vergüenza Si tú caminas Con Él Y caminas En santidad Y confías En Él Él peleará Por ti Y te sacará En victoria Y no tengas Temor de nada Porque la mano Poderosa Está sobre ti Y más poderoso Es el que está En ti Que el que está En el mundo Y el Dios De la gloria Va delante De ti Destruyendo Todo obstáculo Maligno Peleando Por ti Y sacándote En victoria En toda situación Cualquiera Centro 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 Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436 De la gloria 1236 1688 315